esto de aquí son las piscinas la última vez que vine chicos por un lado chicas por otro hoy está todo mezclado cosas de la covita que sea y hay un gran esplanada con algo de hierba para estirarse y los patos sí sí que son de aquí del centro porque vine solo allí no había patos en la temporada baja no los sacan cuando es temporada alta es un bueno no deja de ser otro otra atracción muy simpática además que hay muchos miembros ahí no hay mantos ahí de patos sí sí tienen bastantes igual en total en 30 40 horas un montón